Gisela, usted se encuentra con la ministra de comunicaciones, Andrea Matamoros, que también se refiere a esta terrible agresión que le pasó a nuestro camarógrafo Juan Carlos Castillo. Adelante. Así es, muy buenas tardes, Leila y televidentes de Once Noticias. Y ha escuchado atentamente la ministra de comunicaciones de Casa de Gobierno, Andrea Matamoros, el testimonio de nuestro compañero Juan Carlos Castillo. Su opinión al respecto y la posición de Casa de Gobierno en torno a este tema. Bueno, Gisela, un placer tenerla aquí en Casa de Gobierno. Un saludo para Leila y todos los televidentes de Canal 11. Antes que nada, quisiera expresar mi solidaridad con Juan Carlos, con su familia, por este lamentable hecho. Desde Casa de Gobierno nos solidarizamos, lamentamos lo que ha sucedido, pero le damos gracias a Dios también que vemos que ya se encuentra en un estado de salud estable y que está recuperándose. Así que esperamos que tenga una pronta recuperación. Es sumamente importante desde Casa de Gobierno reiterar que no es una política del Estado de Honduras, no es una política del gobierno, limitar el ejercicio de la comunicación social, limitar el trabajo tan importante y la labor que realizan los periodistas, los camarógrafos a lo largo y ancho de nuestro país. Todo lo contrario, es un compromiso, una responsabilidad que tenemos de defender esta importante labor, de apoyarlos y de protegerlos en todo momento. Como ya lo decía Isabela, ya hay una investigación que está en marcha. Hace unos minutos me comuniqué con la Secretaría de Seguridad. Me reiteran que existe todo el compromiso por parte de la Secretaría de Seguridad de poder tener avances cuanto antes en las investigaciones y reitero el compromiso de que se van a tomar las medidas que se tengan que tomar en base a los resultados de esta investigación. Estamos comprometidos para llegar hasta el final de los hechos y tomar las medidas que se requieran tomar y, por supuesto, aplicar las medidas disciplinarias que se requieran. Es importante mencionar que esos son casos aislados. Esto no es la conducta general o no es lo que sucede normalmente, sino que son situaciones, como bien lo decía Juan Carlos, caóticas, que se prestan a que este tipo de incidentes sucedan. Hacemos ese llamado a que todas las marchas deben de ser siempre pacíficas. La población tiene el derecho a protestar, a manifestarse. Sin embargo, es importante que estas marchas se hagan de manera pacífica, respetando también los derechos de los demás y para que también todos los medios de comunicación puedan hacer su labor de manera ordenada y pacífica también. Así que reiteramos todo nuestro respaldo a los medios de comunicación. Rechazamos cualquier acto de violencia, rechazamos contundentemente cualquier situación que ponga en peligro la libertad de expresión. Reiteramos nuestro compromiso por seguir defendiendo el trabajo que realizan. Esperamos los avances de la Secretaría de Seguridad. Igual he estado en comunicaciones con la Secretaría de Derechos Humanos. Importante mencionar que del 2015 hasta la fecha son ya 26 periodistas, 30 comunicadores sociales que han sido protegidos a través del mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas. Tuve el privilegio, el honor, la gran responsabilidad de formar parte de este mecanismo de protección durante tres años. Cuando formé parte de la Cancillería, reconozco el trabajo importante que realiza el mecanismo. Y a través del mecanismo seguiremos trabajando para garantizarle a todo comunicador social en nuestro país que sienta la libertad, la tranquilidad de poder ejercer esta noble labor en paz. ¿Han solicitado a ustedes alguna fecha específica para que se les brinde un informe por parte de la policía? Bueno, estamos esperando que sea lo más pronto posible. Sí ha sido una instrucción del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, tener una respuesta cuanto antes ante esta situación. Él ha girado las instrucciones para que se pueda agilizar cualquier trabajo investigativo y que podamos tener ya los responsables y tener claro qué fue lo que sucedió cuanto antes posible. Bien, muchas gracias. La ministra de Comunicaciones de Casa de Gobierno y en torno a este mismo tema, déjenme informarles que varios periodistas que pertenecen a distintos medios de comunicación realizaron un plantón en las afueras de aquí de Casa de Gobierno, al cual denominaron de micrófonos caídos en solidaridad con nuestro compañero Juan Carlos Castillo. Por lo que de manera paulatina también la ministra ha recibido a algunas de las personas que se encontraban en esta jornada de protesta para escuchar sus inquietudes y dar pues algunas soluciones, algunos problemas que se le han planteado en torno a lo ocurrido con los comunicadores sociales. Con este reporte yo vuelvo con ustedes al estudio si no tienen alguna consulta. Gracias.